Este domingo en Marimar. La verdad es que estoy perdiendo las esperanzas de encontrar a mi hija. Si llegara a pasar lo que tú sabes que puede pasarme, y mi hija aparece, le dices con qué empeño la busqué. Ahora mismo voy a decirle que soy su hija. Marimar. Domingo 16.30. Por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.